Ya estamos de regreso. Bueno, vamos a ver un enlace telefónico hasta San Miguel de Allende, donde están ocurriendo cosas en varios frentes, sobre todo frentes de activistas sociales. Vamos a escuchar a Roberto Gutiérrez, que se encuentra por allá, para que nos platique los detalles. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arnoldo. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en San Miguel de Allende? ¿Otra vez un movimiento antitaurino, Roberto? Sí, Arnoldo, así es. Nuevamente vuelve a incidir sobre este tema a razón de una corrida programada para el día próximo 26 de enero, en la cual estará Arturo Saldívar, Luis Saldívar, Adame y Guillermo Mosa de Mendoza en el cartel. Ahí en San Miguel. Esto ha provocado la reacción de activistas que han venido incidiendo ya hace varios años en este espectáculo como algo no apto en el sentido del sacrificio de los animales, ¿no? A ver, ¿y hay apoyo oficial? Porque acuérdate que ahí son muy taurinos el alcalde y su hermano, el exdiputado Luis Alberto Villarreal, y luego los apoyan a estos tipos de festivales. Hasta ellos mismos se bajan a torear. Definitivamente los políticos como los Villarreal son fans de este espectáculo taurino, pero además de esto los activistas, lo que refieren a Arnoldo es el cartel promocional donde viene el logotipo del gobierno del estado especialmente y nombrándolo como algo cultural, ¿no? A ver, a ver. Promoviendo la cultura. ¿Eso será la cultura taurina nada más, verdad? Pues, definitivamente, pero aquí la incidencia es que dice el cartel promocional entre el logotipo del gobierno del estado, Guanajuato, cultura, cultura Guanajuato. Fíjate que ocurre muy comúnmente en León las corridas de feria, la del 12 de diciembre, también aparecían en cartelones del gobierno del estado en espectaculares y el logotipo del gobierno del estado. Acuérdate que Miguel Márquez declaró la tauromaquia patrimonio cultural de Guanajuato, algo así. Esa incidencia, precisamente hace dos años, Arnoldo, estos activistas que es Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, artistas y profesionales... Con más gente, ¿no? Los acompañan otras gentes. Ah, sí, definitivamente, claro. Pero ellas, al frente de esta acción, hace aproximadamente unos años impidieron que en el municipio de San Felipe fuera nombrado capital taurina de América. El municipio de San Miguel. Sí, ¿no? El municipio de San Miguel, es que dijiste San Felipe. El municipio de San Miguel, exactamente, que fuese promovido como capital taurina de América. En esa ocasión se incidieron en una reunión de ayuntamiento varios activistas encabezadas por Jesús A. y Liliana Felipe y pudieron romper esa pretensión. ¿Ahora qué pretenden, qué buscan? Pues buscan que el gobierno del estado tome conciencia y que de alguna manera las corridas de toro puedan considerarse como cultura, ¿no? Además que la cultura de Guanajuato, publicitando estos eventos con el dinero público de los contribuyentes, ¿no? Claro. Onde se mueve la tortura, el dolor, la angustia y el esclavismo y la muerte de los animales. Si la corrida se lleva a cabo es otra cosa, pero que el gobierno del estado, por lo menos, no se vuelva patrocinador de este tipo de actividades. Es lo que incide en ellas, en el sentido del uso de dinero público, en estos espectáculos, no, no. Bueno, Roberto, muy bien, muchas gracias. Hay más temas, ¿verdad? Pues está el tema ahorita en ciernes que volvió a renacer, que no ha caducado, ¿no? Es un tema que han tratado de silenciar, han tratado de callar, sobre todo, los diversos gobiernos municipales, ¿no? Que es capilla de piedra. Y dado el accidente pasado, el sábado pasado, se vuelve a tomar actividad junto con un grupo de ciudadanos que tenía una serie de acciones, de denuncias. Y seguir incidiendo en capilla de piedra, sigue siendo un peligro latente en todos los aspectos, ¿no? Tenemos el dato de cuántos departamentos están habitados ya, del total que hay en este desarrollo. Pues, no tengo yo el dato ahorita, Arnoldo, de los 64 edificios, torres de edificios. ¿64 edificios con alrededor de cuántos departamentos cada uno? ¿Cuántos? 64 torres de edificios, el cual el 80% ya está construida. ¿Y hay cuántos departamentos por edificio, Roberto? Alrededor de tres o cuatro edificios y algunos acá son hasta cinco niveles. Casi 200, más de 250 departamentos. Así es, Arnoldo. Entonces, los activistas están tomando estos hechos que acaban de suceder para reactivar nuevamente una serie de cuestionamientos al gobierno municipal para que dejen ya de construir, porque siguen construyendo alrededor del 20% de las construcciones y sin prevención de ninguna otra medida de seguridad ante lo que ocurrió el día sábado. No, y luego esto de que no se puede llegar con los cuerpos de auxilio, está mal diseñado internamente, la traza que aprobó el ayuntamiento en alguna otra administración, pues es muy deficiente, ¿no? Así es, y se vio claro, ¿no? En el accidente del sábado pasado, donde cuerpos de emergencia sufrieron realmente para poder llegar a acceder al lugar del siniestro. ¿Esto lo autorizó aquí en la administración de Mauricio Trejo o algún anterior? Pues viene ya desde Lucio Núñez, Arnoldo, pasando por la de Mauricio Trejo y ahora con Ricardo Villarreal, que donde se sigue construyendo a pesar de que se metió un juicio de lesividad para detener los permisos que se habían dado previamente, pero ha quedado en el silencio y sobre todo en el ocultamiento de los activistas, Arnoldo, que incluso hay una denuncia de ellos porque no se los ha podido otorgar ni un ápice de documentos, ni de permisos, ni de acciones que deben ser documentos públicos. Claro. Han tenido una cerrazón completa en los diversos áreas de... ¿Se ha recurrido al Instituto de Acceso a la Información para apelar en segunda instancia? ¿Perdón, Arnoldo? Es que hay la posibilidad, si el municipio niega la información, de ir al Instituto de Acceso a la Información Pública. Así es. Así es, Arnoldo. Hay un total ocultamiento de todos esos datos, de todo ese desarrollo que se está llevando a cabo. Yo digo, y es que se llevó a cabo un juicio de lesividad en el inicio de la administración de Carlos Villarreal para detener los permisos que se le han dado con la anterioridad para esta administración. Pero igual, él hizo caso omiso y se sigue construyendo. Ahorita se puede ver las construcciones, la gente trabajando en los servicios que faltan. Es una gran impunidad. Es un complemento. Bueno, Roberto, vamos a ver. ¿Qué activistas son los que están pronunciándose sobre esto? ¿Perdón? ¿Qué activistas son los que están pronunciándose? ¿Qué grupo? Pues, mira, Arnoldo, aquí no hay un grupo en este tipo. Había un Observatorio Ciudadano, ¿no? El Observatorio Ciudadano no se ha pronunciado, o sea, oportunamente en este caso. Pero gente que ha estado en constante señalamiento de ellos, como un ciudadano sanmiguelense, Rodrigo Treviño, y otras personalidades que siguen incidiendo, pero como ciudadanos, no como parte de un grupo, tendremos que tomar en cuenta que los ciudadanos sanmiguelenses, una gran parte, toman temas de la sociedad civil y los hacen propios, ¿no? Por las mismas circunstancias de lo que está ocurriendo en San Miguel de Allende. Bueno, pues seguimos atentos a esto cuando avance, Roberto. Sí, Arnoldo, estamos en contacto. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.